La bracita de mi chala, chacarera, se va a la primera Cuando me alejo del rancho siempre llevo mi guitarra Ya no es tan largo el camino cuando su voz me acompaña Debajo de un arbolito del canso de la jornada Después de un tacto y jirebra me pongo a pintar un chala Y antes de que anochezca preparo mi churrajito Tengo la guitarra y canto una copla despacito Arriba luna y estrella, abajo luna y guitarra De un tucu tucu que brilla la bracita de mi chala La que falta En cada estrella que miro dejo una pena colgada Por eso que no me gusta velar la noche nublada Ninguno de mí se acuerda y yo por nadie me aplico Con mi chala y mi guitarra ya no es tan largo el camino Al tranco de mi caballo Al tranco de mi caballo yo voy matando distancia Donde la senda termina renace mis esperanzas Arriba luna y estrella, abajo yo en mi guitarra Tucu 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 que brilla la bracita de mi chala Tucu 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 que brilla la bracita de mi chala Tucu 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 tuc